Recibimos en la noche, bella y compadre, con un fuerte aplauso, a bien arriba, a Marejita Especiales. Recibimos en la noche, bella y compadre, con un fuerte aplauso, a bien arriba, a Marejita Especiales. Recibimos en la noche, bella y compadre, con un fuerte aplauso, a bien arriba, a Marejita Especiales. Recibimos en la noche, bella y compadre, con un fuerte aplauso, a bien arriba, a Marejita Especiales. Recibimos en la noche, bella y compadre, con un fuerte aplauso, a bien arriba, a Marejita Especiales. Recibimos en la noche, bella y compadre, con un fuerte aplauso, a bien arriba, a Marejita Especiales. Recibimos en la noche, bella y compadre, con un fuerte aplauso, a bien arriba, a Marejita Especiales. a bailar, a bailar, a bailar, a cantar, a cantar, ay, yo soy mi familia, ay, ay. ¡Gracias! 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 En la mesa del cantor, que a las ruas ya se luzan, que el mundo me morrió. Vamos a ver ese bien, mira. Juan, 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 que el mundo me va a bailar. Juan, 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 que el mundo me va a bailar. Juan, 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 que el mundo me va a bailar. Juan, 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 que el mundo me va a bailar. Juan, 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 que el mundo me va a bailar. En la mesa del cantor, que el mundo me va a bailar. Ellas piensan que se la saben todo Y ellas, a mi niña, 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 a mi niña No llores a vos, si ves en mi piel, voy a ir de otra boca Saliste con ella, ayer perdí el hilo y a mí me toca Allá tenés vos, no tuve el reto con ninguna vida Solo quise hacer lo que me haces porque es que no es testigo De todo lo aprendí de ti, ¿y qué quieres que te diga? De todo lo aprendí de ti, eso debería saberlo No me pones y me pones y me pones y me pones y me pones De todo lo aprendí de ti, porque tú me cegas todo Lo que te he hecho es que no es lo que has dado De todo lo aprendí de ti, me las haces y me las compro A ti mi amor, ¿te qué? No llores a mí, yo también soy lo que estás pudiendo Allá tenés vos, no te he hecho lo que me haces porque es que no es testigo Pero recuerda bien, que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti, eso debería saberlo No me puse si quieres que no te haga cualquier cosa Que no te voy a decir, que todo lo aprendí de ti Oye, tú no te vas a dar lo que hoy me he hecho sentar Tienes lo que hacer, no te voy a decir todo Es que todo lo aprendí de ti Me las haces, me las dobro Todo lo aprendí de ti, eso debería saberlo No me puse si quieres que no te haga cualquier cosa Que no te voy a decir, es que todo lo aprendí de ti Oye, tú no te vas a dar lo que hoy me he hecho sentar Tienes lo que has dado, no te voy a decir todo Que todo lo aprendí de ti Me las haces, me las dobro Ay, tene, tene Ay, 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 tene ¡Gracias! 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 ¡A seguir bailando! ¡Ajá! ¡Ahí tenés! ¡A mover las canchas! ¡A mover las canchas! ¡Ey! 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 Palma, 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 palma. Palma, palma, palma. Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Bueno, les agradezco enormemente el que participen conmigo, que no hagan el aguante. Y bueno, vamos por una más y me despido. ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos los vistas todos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos, que me pongan con la taza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!